Vámonos con los temas para zapatearles, se los enviamos y dice de la siguiente manera, mi primo Vámonos con los temas para zapatearles, se los enviamos y dice de la siguiente manera, mi primo Vámonos con los temas para zapatearles, se los enviamos y dice de la siguiente manera, mi primo Vámonos con los temas para zapatearles, se los enviamos y dice más o menos, así oiga Vámonos con los temas para zapatearles, se los enviamos y dice de la siguiente manera, mi primo Vámonos con los temas para zapatearles, se los enviamos y dice de la siguiente manera, mi primo Vámonos con los temas para zapatearles, se los enviamos y dice de la siguiente manera, mi primo Vámonos con los temas para zapatearles, se los enviamos y dice de la siguiente manera, mi primo Vámonos con los temas para zapatearles, se los enviamos y dice de la siguiente manera, mi primo Vámonos con los temas para zapatearles, se los enviamos y dice de la siguiente manera, mi primo Vámonos con los temas para zapatearles, se los enviamos y dice de la siguiente manera, mi primo Vámonos con los temas para zapatearles, se los enviamos y dice de la siguiente manera, mi primo Vámonos con los temas para zapatearles, se los enviamos y dice de la siguiente manera, mi primo edad como mi esposa. Y prometo serte bien en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y amarte y respetarte todos los días. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y amarte y respetarte todos los días. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Si quieres que no me quiera, si quieres que no me quiera De cada semana, vive en silencio, de la gente en la cara Lo único que quieres es que no me vayas Pídeme la luna en tus paraíos por ella O tal vez prendieras la rosa más bella, o de lo que quieras Pero no me miras Te miras De mi regalo de carote O si que tal vez estas desejas o no Pero no me digas cosas imposibles Como un día de la vida Te miras en silencio Te miras en silencio O escribes tu nombre Te te digo en silencio Pero no me digas Te salve Te miras en silencio Te miras en silencio O tal vez prendieras la rosa más bella Te miras en silencio 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 ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! 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 Y vamos a enseñar que el Padre de Número vayamos al encuentro del Señor Y vamos a enseñar que el Padre del Señor y vamos a enseñar que el Padre de Número y vamos a enseñar que el Padre de Número y vamos a enseñar que el Padre de Número y vamos a enseñar que el Padre de Número y vamos a enseñar que el Padre de Número y vamos a enseñar que el Padre de Número que el Padre de Número y vamos a enseñar que el Padre de Número y vamos a enseñar que el Padre de Número y vamos a enseñar que el Padre de Número que el Padre de Número y vamos a enseñar que el Padre de Número y vamos a enseñar que el Padre de Número para estar bien con Dios y por mis hijos y mis papás bien, ¿no la amas? sí, pues también bueno, que ese sea el principal motivo sí, pues por ahí porque la amas y quieres compartir con ella todo en la vida ¿y tú por qué te quieres casar con José Carlos? no dirás lo que yo digo ¿por qué te quieres casar con José Carlos? porque lo amo y quiero estar bien contigo bien, hemos escuchado la palabra de Dios porque Dios unió, que no los separen en estos once años ustedes han vivido ya su vida matrimonial y vienen para que Dios bendiga en su amor acérquense siempre allá en Estados Unidos, ¿en qué parte viven? en Austin, Texas bien, entonces por ahí busquen una iglesia católica para que vayan a misa por lo menos cada ocho días y lleven a sus hijos para que ellos también vayan creciendo como buenos cristianos piden a Dios que los ayude mucho José Carlos trata muy bien a tu esposa que ya la conoces ya sabes cómo es ¿verdad? a lo mejor es muy paciente por la juda tú ya la conoces sí pero trata la vida ayúdala a santificarse en la vida respeta y apóyala siempre igualmente pero trata bien a tu esposo no lo maltrates dale buena vida no sé si sea muy paciente ¿quién más por la juventud de los demás? ella la vida es muy bonita y Dios nuestro Señor nos ayude para que haya mucho diálogo platiquen mucho hay muchos matrimonios no platican y cuando platican se enojan entonces entonces platiquen y aguanten que entre ustedes haya mucha confianza ¿tú confías en mucho en tu esposa? sí ¿y tú, Vero, confías en tu esposo? ¿cuándo? dije plenamente plenamente ¿no son celosos? no poco porque los celos de verdad como dañan los matrimonios y se imaginan muchas cosas y no son felices confíen plenamente en ustedes y pidenle a Dios que los ayude a seguir adelante que haya mucho amor mucho respeto mucha comprensión que haya pues mucho diálogo una buena comunicación mucha confianza y bueno como papás ayúdenos enséñenos a amar enséñenos a echarle ganas a la vida enséñenos a enséñenos a seguir a Cristo con ánimo generoso con alegría Dios nuestro Señor los ayude y ustedes padrinos apoyen a sus aijados esa es la misión de hoy sean muy agradecidos con sus papás porque sus papás son todo para ustedes así como ustedes son todo para sus hijos sus papás son todo para ustedes ¿cómo están los papás de ver? muy contentos los papás de José Carlos ¿cómo están? que se mantengan unidos hasta que la muerte los separe que sean muy felices todos los días de su vida que así sea que así sea que así sea consagre con su sello el gran amor que se tiene su amor Cristo lo bendice abundantemente ustedes son sus hijos en el bautismo reciben ahora este regalo el sacramento del matrimonio para que se guarden siempre en mutua fidelidad y para que cumplan con todas las obligaciones propias de los esposos por eso por eso ante esta comunidad cristiana que representa la iglesia les pregunto José Carlos Castillo Ibarra y Verónica Aguilar Almeda han venido aquí a conter matrimonio por su libre y propia voluntad sin que nada ni nadie los presione si vengo libremente si vengo libremente están dispuestos a amarse respetarse comprenderse perdonarse si llegan a ofenderse honrarse mutuamente y ser fieles el uno al otro todos los días de su vida si estoy dispuesto si estoy dispuesto están dispuestos a recibir de Dios los hijos aparte de Alexis y de Charlie de Charlie si Alexander están dispuestos a aceptar aparte de los hijos que Dios les dé y educarnos con sus consejos y ejemplos según la ley de Cristo y de su iglesia si estoy dispuesto si estoy dispuesto si estoy dispuesto así pues ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio una en sus manos ahora si pónganse frente a frente levanten un poquito sus manos levanten un poquito las manos mírense fijamente a los ojos los ojos no mienten van a expresar su consentimiento delante de Dios y de su iglesia digan nombres completos los testigos donde están donde quedaron los testigos bien ustedes son testigos yo yo José Carlos Castillo que más Ibarra te acepto a ti Verónica Aguilar Almeda como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas en la salud en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida yo Verónica Aguilar Almeda te acepto a ti José Carlos Castillo Ibarra como mi esposo y prometo serte fiel en la salud en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida levanta un poquito las manos que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado delante de Dios y de su iglesia lo que Dios acaba de unir que no lo separe el hombre decimos todos Amén Amén en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén los padrinos de anillos vengan por nosotros ustedes son los padrinos de anillos anillos tengo calor no te estoy no te estoy me viendo tampoco las arras quien trae las arras no muchas gracias no te empieces vete por esta no lo tengo tengo calor quien trae yo también lo tengo Chabel de la Mancón aquí vengan hacia acá donde está el novio no te empieces no te empieces aquí no te empieces no te empieces el hijo de la madrina venga aprovecho ¿cuánto? no te empieces no te empieces la Biblia y el Rosario ¿qué más les van a dar Cristo? ¿qué más les van a dar ¿qué más les van a dar los anillos no? ¿tengo bien hasta acá? ¿qué más les van a dar ¿sí? no, no, no se te quita ¿sí? venga se para acá la pancó fíjense bien las palabras que voy a decir que el señor bendiga estos anillos que van a entregar sino al otro como signo de amor y de fidelidad que el señor bendiga estas arras que son prenda de su ayuda mutua que el señor bendiga esta mancuerna que es el signo del vínculo matrimonial que hay entre ustedes nada puede romperlo solo la muerte que el señor bendiga esta Biblia este rosario para que se alimenten de la palabra de Dios para que se encomienden a la Virgen María y ella interceda por ustedes como en las bodas de Cana que el señor bendiga a este Cristo que Cristo siempre esté presente en su vida y que bendiga estas medallitas y el ramo donde quiera que esté el ramo para que su amor florezca hasta la vida eterna por Jesús Cristo nuestro Señor amén aquí esposa recibe este anillo como signo de mi amor de que siempre te seré fiel en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén todos amén 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 esposo recibe este anillo como signo de mi amor como signo de mi amor y que siempre te seré fiel en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén todos amén amén esposa recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré y que no falte nada en nuestro hogar. Yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y enseñar de los bienes que vamos a recibir, a compartir. Entrégasela a la madrina. Al cojín. Reciban la palabra de Dios para que se alimenten de ella y se encomienden a la bendición. En casa de Dios en casa de Cristo que Cristo siempre esté en lo más importante. Bien, para que no se les caiga la gracia. También. nos amamos. Que su amor florezca hasta la vida eterna. Pongan las meditas, los palinos de lazo, vayan a su lugar o tallo destino. Oremos, hermanos, por estos esposos para que el Señor bendiga esta unión matrimonial como bendijo y santo y que el Señor y que el Señor y que el Señor le sirva de apoyo en todos los momentos de la vida. Roguemos al Señor. Sí. Roguemos al Señor. Para que se conserven felices en la concorra y en la fidelidad. Roguemos al Señor. Sí. Roguemos al Señor. Para que el Señor bendiga a sus hijos y sean buenos papás para ellos. Roguemos al Señor. Sí. Roguemos al Señor. Por sus papás, por sus mamás, para que les pague todo lo que han hecho por ustedes y que ustedes nunca se olviden de ellos. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Oremos, bendice, Señor, a sus hijos tuyos. Conserva los unidos en tu amor. Conceda los dones de tu gracia para que después de una vida santa lleguen a usar de tu presencia en el cielo. Por Jesús Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense por todo. Siéntense. ¿Lo ponemos aquí? Cortálen que no. ¿Qué es lo? Por si te van a atacar los dos. No, quítate el saco ya. No, quítate el saco ya. La esposa es la que manda. Sí, por lo que le digo. Por ahora. Bueno, sí. Vamos a presentar nuestras ofrendas. Muchachos. Muchachos. La esposa es la que manda. ¿Qué es lo que manda? No, no, no. No, no, no. Sí, cariño. Bueno, no, no. Sí, cariño. Yo, no. José Carlos, y verónica de la unidad unida para su vida. Este momento se descolombra el acto símbolo de la unidad y su vida, que por el mundo como hoy en el mundo se ha convertido en todos los días de su vida. Hermanos y hermanas, díganos a Dios que bendiga y proteja a estos esposos. Padre Santo, autor de todo el universo, que creaste tu imagen, que la obra y la mujer informaste de misión en su propio lugar, que pedimos por estos esposos. Que descienda, Señor, sobre ellos la abundancia de tu gracia y que la fuerza del Espíritu Santo implante sus corazones. Que te abren, Señor, en sus alegrías, que te busquen en sus tristezas, que en sus trabajos se compren el proceso de tu ayuda y en la necesidad sientan cercanos de tu consuelo. Que te invoquen en la región desagradable de este mundo de los esposos hombres. Que después de la unancia, que tan feliz llegue en la reina de los cielos acompañados, de quienes son con parte de su alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y nos damos el saludo de paz. Hombre, tengo que nada quedar todavía. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos invitados a la cena del Señor. Cuarto placer. Amén. 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 Pégale la cámara a vueltía Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus enfermos, sobre sus trabajos y carmenes para siempre. Amén. Vayamos en paz nuestra misa terminada. Amén. Muchas felicidades a nuestros novios. Un aplauso fuerte. Gracias. Amén. Amén. Que tu matrimonio sea muy feliz para tu vida. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Llego, llego. Ay, mira, dale. Ya está listo cuando estaba llorando, Charlie. Apenas da, porque vea. Ya está listo cuando estaba llorando, Charlie. Apenas da, porque vea que tal la calorón. Muchas gracias. Sí, vamos, vamos. Llévatela si quieres. Sí, gracias. 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 Adiós. 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 La ciudad de Guadalupe Ya estoy conmigo, no puedo creer, no tendrías, no puedo evitarlo, no quiero gritarlo, qué hermoso cariño que Dios ha mandado, no más para mí. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a hacer este tema romántico especialmente para los novios el tema que nos estánagió solicitando en esa noche agradeciendo de veras por la invitación mi primita así es que sale uno de los temas románticos especialmente para los novios en esta stancial especial para ellos vamos a tratar de complacerlo. mis primeros tai ٹ y es que vamos a a pedirle por ella a los familiares para que no se retiren por ahí porque después de este tema vamos a continuar con toda la programación del vals personas que vayamos mencionando para que vayan pasando al centro de la pista más adelante vamos a continuar también con lo que es la vibra también para que se van alistando los caballeros y vemos que nos están acompañando en esta noche mi primo vámonos con esto se lo enviamos con mucho cariño para los odios que se escuchen fuerte fuerte el aplausos a mi primo y dice más o menos así yo te amo amor es amor sin fin soy feliz es que dígame yo te ofrezco la vida te felicito esto lo hago porque es algo mejor porque si hoy estoy perdido gracias por estar conmigo no sé pero gracias a Dios me puedo esperarnos que te va mientras los sueños de mi amor y no pierdas tu piensa no me quedas separando mi primo vamos a ver la motelita más especialmente para los odios se lo enviamos y dices oiga sale mi primo vamos a continuar entonces con lo que es con lo que es el vals familiar así Así es que vamos a pedirle a los novios que no se muevan de su lugar para dar inicio con lo que tienen preparado en esta noche. Las personas que vayamos mencionando para que vayan pasando al centro de la pista. Mi primo, vamos a enviar este tema que tenemos en el repertorio, especialmente para los novios que se escuche fuerte, fuerte el aplauso. Mi primo, bravo. Así es como iniciados, a lo cual te digo la presencia de los papás de la novia, Guadalupe Almeida y Salvador Aguilar, papás de la novia. Iniciamos la presencia de los papás de la novia, el centro de la pista. Tengo la presencia también de los papás de la novia, Martina Ibarra y Juan Castillo, papás de los novia. El aplauso, que se escuche fuerte. Mientras tanto, me dio la presencia también de los padrinos Consuelo Rivales y Martín Almeida. Mientras tanto, me dio la presencia también de los papás de la novia, el aplauso, que se escuche. Mientras tanto, me dio la presencia también de los papás de la novia, el aplauso, que se escuche. Mientras tanto, me dio la presencia también de los papás de la novia, el aplauso, que se escuche. Mientras tanto, me dio la presencia también de los papás de la novia, el aplauso, que se escuche. Mientras tanto, me dio la presencia también de los papás de la novia, el aplauso, que se escuche. Mientras tanto, me dio la presencia también de los papás de la novia, el aplauso. Mientras tanto, me dio la presencia también de los papás de la novia, el aplauso, que se escuche. Mientras tanto, me dio la presencia también de los papás de la novia, el aplauso, que se escuche. Continuamos, y tenemos presencia de Daniel Aguilar y Pela Bernal. Daniel Aguilar y Jimena Pela Bernal son los siguientes al pasar al centro de la pista. Ahora es el turno de Enrique Aguilar y Vanessa Martínez. Enrique Aguilar y Vanessa Martínez, ¿no es un aplauso que se escúite? ¡Gracias! 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 Vamos a presenciar ahora lo que es, lo que es la liga, ya están alistándose y acomodándose por ahí los novios para dar inicio en esta noche y seguir avanzando con más de la programación. ¡Y el aplauso que se escuche! ¡Bravo! Ahora sí vamos a presenciar lo que es la liga, sí señor. Ahí está el novio a punto, a punto de quitarle la liga a la novio. ¡Esa canción! Ahí está el aplauso, que se escuche fuerte. ¡Esa canción! ¡Esa canción! El abrazo 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 Vamos a viajarle este tema a Rimo Jopando para zapatearle y sacar pulvadera en esta noche. Se lo enviamos y dice más o menos, así oiga. El abrazo 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 El abrazo